La producción virtual está revolucionando la forma en la que se realizan series, películas, publicidad y televisión. Prueba de ello son los sistemas que integran realidad extendida y que tienen la capacidad de mostrar, enfocar objetos reales y virtuales al mismo tiempo. Una tecnología en la que participa una empresa española. Alphalite aporta en estos proyectos de realidad extendida y mixta las pantallas de altas prestaciones que permiten la sustitución de los escenarios reales y la escenografía tradicional, reproduciendo escenarios virtuales con gran precisión de color y realismo, sin crear efectos que distorsionen la grabación. Desde un rincón de la provincia de Huelva, Alphalite ha apostado por que el futuro del cine y la televisión pase por la escenografía virtual. Esta técnica permite realizar rodajes en escenarios que no existen o que son difíciles de acceder, controlando parámetros temporales, ambientales y de iluminación y evitando trabajos de postproducción, mejorando con ello costes y plazos de entrega de las producciones del futuro. Pero para que esta magia se pueda llevar a cabo han unido sus fuerzas con el fabricante británico Moses, que ha creado una nueva técnica basada en el seguimiento óptico y mecánico para la realidad aumentada. A la base de nuestras tecnologías se encuentran unos sistemas de tecnología bastante avanzada de seguimiento de las cámaras. Star Tracker es un sistema utilizado por la BBC, por televisión española, por grandes televisiones y también creadores de contenidos como Netflix, Amazon o estudios de cine, para cazar las imágenes reales con los entornos virtuales. Para que cuando la cámara real se mueva, la imagen virtual en 3D se mueva al unísono con esa cámara y para que el ojo humano no detecte una diferencia entre lo real y lo virtual y el cartón, la trampa, no se aprecie. Este trampa antojo perfecto se logra gracias a Unreal, un motor de videojuegos desarrollado para Fortnite, algo que permite proyectar entornos sobre pantallas LED y así poder contar historias. Es esa tecnología la que empleamos para crear contenidos virtuales en tiempo real. Otras tecnologías nuestras permiten enfocar ya sea a los actores delante del escenario como estoy yo aquí o cambiar el punto de foco dentro de la imagen virtual, poder enfocar una montaña distante o unos árboles en término medio o un animal en primer plano y de forma fluida poder pasar ese foco de lo real a lo virtual. Nuestro ojo, nuestra percepción, se han vuelto muy sofisticados. Para ello, la tecnología tiene que convencernos de que lo que estamos viendo es creíble, algo que hace Tangram Solutions. Pero lo que nos da el poder utilizar este tipo de herramientas es el abaratamiento de las producciones, por un lado, y por otro lado, ahora que hay tantas plataformas y que estamos demandando tanto consumo de series a una velocidad muy grande, acabamos de ver la primera temporada. No puede ser que tengamos que esperar varios meses para ver la segunda temporada. Esto lo que nos permite es abaratar, abaratar los costes a nivel de producción y producir mucho más rápido. Todos ellos se definen como artesanos audiovisuales. Dicen que no hay ciencia absoluta, ya que buscan tecnologías que se adapten a las nuevas formas de contar historias reales dentro de mundos virtuales. Han creado, en definitiva, un nuevo ecosistema lleno de posibilidades. ¡Gracias!